Hola, ¿qué hay? Soy Álvaro Díaz-Lorenzo, director de Señora de Paciencia. Estamos aquí en Sanlúcar, rodando el día 16 en la playa de Sanlúcar y bienvenidos al blog. Estamos aquí rodando una escena capital para la película, que es cuando el personaje de Salva Reina, Leo, se ahoga y Alejandro, interpretado por Andrés Belencoso, le salva. Andrés conoce a Silvia, Silvia Alonso, y cuando un poco la historia de amor entre los tres, el triángulo, ya comienza aquí. Espero que no se ahogue el actor, por lo menos hasta el último día de rodaje que esté vivo, después ya lo que él quiera. Va a sobrevivir al ahogarse, pero yo creo que lo va a montar para ser el socorrista. Oye, tú estás bien, ¿no? Que no, ya te he dicho que no. Pero que es una nada más, te salvo, ya está. Está un poquito Belencoso, está un poquito en plan, niña, ¿qué comí hace poco? A ver si me da un corte de digestión. Estoy preocupado porque me acabo de meternos chocos con patatas. No pasa nada, cariño. ¿Seguro? Seguro. Bueno, tenemos un socorrista. Tenemos un socorrista. ¿Qué hacer boca a boca? Muy torpe. No tengo salida. La playa de Sanlúcar es importantísima porque donde el personaje de Palma quiere que esparzan sus cenizas. Y es un poco la forma en la que las familias se vuelven a unir, recordando cuando eran pequeños. Pues nada, quiero desemplazar otro día al blog de Señora de Paciencia y yo me voy a robar. Hasta luego.